¿Qué es el cronista Antonio Ramírez de los Monteros? Yo volví a hablar de Antonio Ramos y es aquí que a mi amigo José María Hernández se le ocurrió que, porque no hacíamos una exposición con fondos del archivo de Antonio Ramos. No sé si saben que desde hace bastantes años el archivo de Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros está depositado en el Archivo General de Ceuta, por voluntad de la familia Orozco Rodríguez Mancheño, que fueron sus herederos, y más concretamente de Rafael Orozco Rodríguez Mancheño. Ese archivo, que lo han trabajado bastantes investigadores, es cierto que, salvo las fotografías que están en red, la mayoría de la documentación se queda en entornos bastante cortos dentro de los investigadores más aficionados a ver los archivos. De modo que, bueno, José María y yo hemos montado esta exposición con fondos, tanto fondos del archivo de Antonio Ramos como de la biblioteca pública, algunos míos, y gracias, naturalmente, a la colaboración de la agrupación filatélica de Ceuta, sin cuyas vitrinas hubiera sido imposible montar una exposición de este tipo, y que se agradece mucho esta colaboración. Bien, Antonio Ramos es un personaje desdibujado, desdibujado por el paso del tiempo, desdibujado, pues, porque la historia que él hacía, el periodismo, la forma de enfrentarse a las relaciones entre España y Marruecos, entre Ceuta y su entorno, no son las de hoy. Y esto no es nuevo. No se crean que esto es porque en los últimos años nos hemos olvidado de personajes, no. En general, si hablamos de escritores del siglo XIX de Ceuta o de comienzos del XX, pues, casi ningún lector, lector avispado, puede mencionar más de dos o tres, porque realmente el peso del tiempo es grave y al final termina ocultando todo este tipo de biografías. Desde el mismo momento en que muere Antonio, su figura está llamada a olvidarse. Olvidarse porque él ha sido siempre un personaje controvertido y un personaje discutido y con tantos admiradores como enemigos, ¿no? Pero sí es cierto que tiene dos seguidores, dos seguidores amigos de sus tertulias trabajadoras, que son Rafael Giver y Enrique Arqués, de un lado. De otra parte, un heredero, un heredero, ahora veremos la relación que tienen los Ramos y Pinoza de los Monteros con los Orozco, que es don Rafael Orozco García, y el último de los grandes seguidores es Manuel García de la Torre. Son cuatro personas que durante años, durante prácticamente todo el siglo XX, no faltó nunca un artículo que dejara de recordar el nacimiento y la defunción de Antonio. Para ellos, como para muchos de nosotros después, había una necesidad de hacer justicia con una persona que ellos habían considerado un maestro, que era un filósofo, había estudiado filosofía, que era un arabista, él desde muy niño, ahora lo veremos, había estudiado árabe, que había escrito toda su vida en prensa, y ahora veremos también que ha sido incluso el fundador de la Asociación de la Prensa de Ceuta, un historiador y un cronista. Pero también era un soñador, era un revolucionario, era un luchador, era un libre pensador, era un protector de causas perdidas, ¿no? Y todo eso le hacía perderse, perderse como se pierde ahí en esa foto, esa foto curiosa que hace muchísimos años que tengo, que me la regaló Manuel García de la Torre, era una de esas fotos que ya no tenían arreglo, lo que han hecho los escáneres que nos permiten de un papel que casi no tiene imagen ninguna, conseguir sacar la imagen y sacar una imagen como esa. Para empezar hay que decir que la historia de la familia de Antonio Ramos, los Ramos y Espinoza de los Monteros, es una historia muy gaditana. Hay que entender que, bueno, Cádiz, sobre todo alrededor de la época de la Constitución del XII, es el centro neurálgico de las libertades, es un sitio donde se va a mover todo a comienzos del siglo XIX, pero con posterioridad, en los momentos conservadores, la gente se va desplazando, y una buena parte de la burguesía gaditana, una burguesía interesante, se va a hacer fuerte en la zona del campo de Jilaltar, principalmente de Algeciras, va a ser una burguesía muy pujante, que se va a ver en poblaciones como en Tarifa, como en San Roque, y que al final muchos de ellos van a dar el salto también a Ceuta. Van a dar el salto porque Ceuta también va a ser una ciudad muy potenciada desde la Constitución del XII. Tuvimos la suerte de que teníamos más de 8.500 habitantes. Eso nos permitió tener Ayuntamiento Constitucional. Fue un cambio total. A partir de ahí ya teníamos una estructura civil, una estructura civil que ya no tenía que depender del comandante general. Y a partir de ahí, de que hay un ayuntamiento, hay un germen de sociedad civil, para la cual van a ser necesarios profesionales liberales, médicos, el ayuntamiento va a tener sus propios médicos, como es natural, para su beneficencia. Van a necesitar la ciudad, farmacia, van a necesitar negocios. Y todo eso va a hacer que esa burguesía pujante que está al otro lado del estrecho venga, se asome a Ceuta. Si ese primer momento ya es importante, a partir de los 40, 50, con la guerra del 51 y 60, es más aún. ¿Por qué? Porque la apertura, la posibilidad de que Ceuta tenga un puerto, tenga un estatus de puerto franco, tenga relaciones con Teutuán, todo eso hace que la gente crea, crea en un proyecto colonialista, claramente, porque es lo que se lleva en ese momento en toda Europa y también en España. En esa llamada hay un joven, un joven algecireño, que es Pedro Ramos, que va a sentir esa llamada de África y que va a aprovechar la ocupación de Teutuán para desplazarse, para montar su negocio, su negocio de tapicería. Pero es aquí que, igual que su hijo, ellos están marcados por el servicio militar, como en general estaban marcados todos los españoles hasta hace 25 o 30 años. Llega al servicio militar, se tiene que incorporar filas y tiene que dejar su proyecto. Deja su proyecto, vuelve a Algeciras, se casa y decide instalarse en Ceuta. En Ceuta, Pedro va a ser una persona conocida, va a tener una cierta posición, llegará a ser comisario de policía, concejal, y esa situación económica le permite vivir en la calle Real, en la calle Camoens, es decir, en pleno centro, en casas buenas, es decir, tiene un nivel de vida importante. Pero Pedro Ramos muere muy joven, muere en 1885, en marzo. La razón que dice la partida de defunción es gastroenteritis, pero todo el mundo sabe que desde junio del 84 se estaban dando casos de cólera en Ceuta y en Marruecos y en toda la península, y que en el 85 el cólera se va a llevar, bueno, hasta el rey. Es decir, que seguramente fue el cólera lo que se llevó este hombre con 49 años. Antonio había nacido el 22 de junio de 1872 en la calle Real, en una casa que hoy día no existe, en esta casa de ahí, que vendría a estar donde actualmente, bueno, más o menos, en la calle Real frente a la joyería Blanco, para que se hagan una idea. Esa casa se vino abajo en 1980 al construir la casa que hacía esquina en la calle Real con Echegaray. Esta casa que para los coleccionistas, para los aficionados a la fotografía, es muy importante, porque ahí estuvo la fotografía de Rubio, de la saga Rubio. Los Rubio fueron fotógrafos muy notables desde comienzos del siglo XX, con Arturo y Ángel Rubio, y luego después con Francisco Rubio. Pero Francisco Rubio, además, Francisco Rubio Cano, tuvo una de las dos filatelias importantes de nuestra ciudad. La filatelia Rubio, que junto a la de Ventata, fueron las dos filatelias que hemos tenido durante todo el siglo XX. Y era un filatelico, yo digo, muy notable, que vendía sellos, que coleccionaba, que tenía a disposición de los coleccionistas su y beletelier. Era un personaje curioso. En esta casa nace Antonio, y desde muy niño, su padre tiene claro que él quiere volver a Tetuán. No pudo volver, pero él quería volver a Tetuán. Y para ello formó a su hijo, no solo en la enseñanza normal, sino que lo educó en la enseñanza del árabe. Y le buscó dos profesores, que en aquel momento eran muy importantes en la ciudad. De una parte, Felipe Rizo, que fue cónsul, un arabista de primera fila que aparece en todos los libros de arabistas españoles. Y de otra parte, un discípulo de él, un intérprete, quizá más modesto, pero también más conocido en nuestra ciudad, que fue Miguel Busutil Almagro, dado que durante años ejerció como intérprete en el Zoco de Ceuta. Cuando él muere, es un niño. Es un niño de 13, 14 años. Él iba a estudiar bachiller, pero en aquel momento se encuentra en una situación que no puede hacerlo. Pero en aquel momento también las leyes permitían que si uno tenía el bachiller elemental, podía convertirse en auxiliar de escuelas públicas. Y eso es lo que hizo. Empezó a dar clases con 15 años. Claro, tuvo que examinarse primero en Cádiz para revalidar los estudios, luego en Sevilla. Y ahí lo tenemos en su diligencia, viajando solo a Cádiz, a Sevilla, para conseguir dar clases. Bueno, así pasaron esos años en los que él se fue situando y al tiempo estudiando bachiller superior. En aquella época uno no podía obtener el título de bachiller en Ceuta. A lo máximo que habíamos llegado era que el Colegio de Santa Ana preparaba a la gente y una vez que estaban preparados iban a examinarse libres a Jerez o a Cádiz. Eso fue lo que él tuvo que hacer. Aquí vemos la orla del Colegio de Santa Ana que estaba fundado por un médico masón que era Celestino García Fernández, que lo tenemos aquí. Este es Antonio, que está aquí en la orla. Ya en esos años, con 14, 15, 16 años, él escribe artículos y los manda a la prensa nacional, a periódicos escolares, como la prensa escolar, ¿no? Y al tiempo, ya digo, él no para de escribir, no para de estudiar, empieza a hacer excursiones a Marruecos y se da a conocer. Ya empieza a ser un personaje conocido. Pero es un chico joven, como cualquier otro chico joven, y se divierte y tiene sus amoríos, como pura, que es una de sus novias a la que le dedica en versos y tiene fotos dedicadas de ella. Y dentro del colegio, él funda una murga de carnaval, una tuna, la tuna vilense, para la que escribe todas las coplas, que muchas de ellas se publican y se reparten en tiras por las calles. Aquí tenemos la tuna vilense en 1891. Es una de las, bueno, de las imágenes más antiguas del carnaval de Ceuta que tenemos. Él tiene dos hermanas, una hermana más pequeña, Soledad, que muere muy joven, y una mayor que se llama Ramona. En 1894 Ramona se promete con Rafael Lorozco Mérida y se casan en el 95. Eso permite que su cuñado se encargue de mantener a la madre de Antonio, a ella su hermana, y además le ayude a poder cumplir su sueño, que es irse a estudiar a Granada. Quizá no se va solo, es decir, ¿por qué se va antes de la boda incluso? ¿Por qué se va en el 94 y no se va después de la boda? Realmente en 1894 Antonio ha publicado un artículo explosivo que se titula El Zoco, un artículo contra el comandante general de Ceuta, que en ese momento es Miguel Correa y García, que aunque se las da de Ceutí y es de la familia Correa la Franca de Ceuta, o sea, de una familia antiquísima de Ceuta, él no ha nacido en Ceuta. Este hombre llegó a ser ministro y tiene un enfrentamiento enorme porque él considera que El Zoco está hecho para segregar a los vendedores que vienen de Marruecos, a los vendedores musulmanes y para quitar de en medio, a lo mejor, pues todo el contingente de personas que van a comprar al mercado y pertenecen a los mogataces o a las compañías de tiradores del RIF. Eso despierta una problemática enorme, va a juicio y él, su cuñado, yo creo que lo que hace es darle una salida para que se vaya a Granada. Pero él en Granada continúa RQR luchando contra una ciudad que no le gusta, una ciudad de murallas altas, una ciudad sometida por el poder militar completamente, con un penal que constriñe la vida de la ciudad y escribe en El porvenir de Granada un artículo que se titula Ceuta, criticando esa estructura de la ciudad hasta tal punto que el comandante general exige que lo detengan en Granada y lo metan en la cárcel de Torres Bermejas. Efectivamente, lo hacen. Desde Ceuta se intenta por todos los medios buscarle abogados que lo saquen adelante, pero el comandante general se da cuenta, ya no Miguel, sino su hermano Rafael, que es el que lo sustituye como comandante general de Ceuta, la única vez que hemos tenido dos comandantes generales seguidos que han sido hermanos, se da cuenta de que está en edad militar. Y entonces, la causa pasa a Consejo de Guerra. Va a Consejo de Guerra y por ese artículo, a ningún periodista le han pedido tanto en Ceuta nunca, le piden 12 años de cárcel. Claro, los jueces consideran que es un disparate, un chaval de 19 años por escribir un artículo, lo vamos a meter 12 años en la cárcel. El pleito es largo y se termina dirimiendo en el Supremo y al final de 12 años se pasa a 6 y de 6 a 6 meses, pero 6 meses que tiene que cumplir entre 1897 y 1898 en la cárcel de Torres Bermejas. Y ahí, en un principio lo debió pasar muy mal, fue violado, ahí contrajo la sífilis que lo llevó a morir tan joven, y a partir de toda esa situación los propios militares de Torres Bermejas lo van a proteger. Hay una foto ahí muy curiosa que está con los militares de Torres Bermejas y se produce una situación muy complicada, porque de una parte hay un grupo de militares conservadores que efectivamente están en contra de Antonio y tal, pero también hay otros muchos que lo consideran un héroe. Antonio decide no quedarse en 1898 en Granada y se vuelve a Ceuta. Se instala en la casa del Paseo de las Palmeras y tiene 10 años muy cercundos, 10 años de viajes continuos en los que va a Tetuán, a Tánger, se entrevista con escritores, con la gente del pueblo, va con sus botiquines, se convierte en un aventurero, sí, pero un aventurero que también va a dar conferencias a Granada, va a dar conferencias a Madrid, recorre Cábilas, lo vemos por ejemplo ahí en esa foto que creemos que es Bellunes, escribe memorias, y claro, todo eso, ¿qué despierta? Despierta un reconocimiento nacional, pero a los que más interés, los que más interés demuestran por su trabajo es precisamente los militares, es precisamente el ejército. Y quien va a patrocinar sus publicaciones y demás va a ser sobre todo el Centro de Conferencias del Ejército y de la Armada, es decir, lo que hoy es el Casino Militar de Madrid, allí en Gran Vía, él da conferencias, da conferencias de esta visa, y es el Centro de Conferencias del Ejército y de la Armada quien se les publica, quien le publica las conferencias y quien le publica sus dos primeros libros. Perlas Negras y España en África, dos libros africanistas de una enorme carga reivindicativa. Bueno, no son libros que hoy en día digamos que no son ni libros de historia, ni libros geográficos, son a modo de misceláneas extrañas, pero eso despierta, como digo, un interés por nuestra zona notable. Su labor como corresponsal de prensa es enorme, es enorme. Él va haciéndose de corresponsalías de periódicos andaluces, nacionales, y cuando llega a la conferencia de Algeciras, él es el corresponsal del noticiero sevillano, que es uno de los periódicos que está más dedicado a la problemática marroquí. Pero sus artículos se pueden publicar también en periódicos de Ceuta, como el África o como el Defensor de Ceuta, en periódicos de Tánger, como el Ecomoritano o África Española, o en la revista de Algeciras. Antonio tiene un papel muy peculiar. Él no quiere participar. Él hace de corresponsal de prensa, pero él no está conforme con la conferencia de Algeciras. No está conforme con que las potencias intervengan marruecos y, principalmente, intervengan el poder. Él no es partidario del protectorado. Y, bueno, es cierto que él está continuamente haciendo casi de guía turístico de políticos, de militares, de periodistas que quieren ver Ceuta, que quieren ver Tetuán. Y él los va a acompañar. Va a estar constantemente de Algeciras a Ceuta, a Tetuán, llevando y trayendo gente, ¿no? Pues ahí lo vemos, por ejemplo, con el Chalip de Boasán y con el Valiente, con Bulaich, que es uno de los personajes que más va a dar que hablar en la conferencia de Algeciras. No sé si saben que en los años anteriores y posteriores a la conferencia de Algeciras hay unos hermanos de Belliunes, que son los hermanos Bulaich, que son conocidos como el terror de la almadraba. Son gente que, bueno, que piratean, que a veces secuestran, que a veces están a favor de España, otras veces en contra. Tienen un papel muy complicado. Y en la conferencia de Algeciras se le va a dar un valor a los Bulaich que Antonio no va a entender nunca y que él considera que ponía en ridículo a las autoridades españolas y a las no españolas por darle ese valor a una persona que realmente era un rebelde, un cabecilla, un secuestrador, un saqueador de caminos, que es lo que eran los hermanos Bulaich. Es muy complejo, pero todo eso da lugar a una enorme literatura y a muchísimas fotos que se van a publicar en los medios nacionales e internacionales. Él ya entonces es imprescindible para cualquier viajero. Cualquier viajero que se precie, cualquier escritor que se precie, quiere entrevistarse con Antonio, quiere que Antonio le presente a personajes, quiere que le lleve, que le conozca lo que hay que conocer de Tetuán, de Tánger, de Marruecos. Por ejemplo, ahí tenemos un libro muy interesante de Juan Antonio Aguilad, Un viaje por Marruecos, de Tetuán y Tánger, en el que hay una entrevista profunda con Antonio y, bueno, en la que Antonio, además, se entiende muy bien con Aguilad y, de hecho, le prestará algunas de las fotografías que él utiliza en el libro del Teniente Ruiz, las utilizará en este libro Aguilad. Estamos hablando mucho de Marruecos, pero ¿qué papel tiene Ramos en Ceuta y con Ceuta? Pues es innegable que tiene un enorme prestigio, que es un hombre que tiene ese prestigio porque ha sido crítico por el poder, porque tiene un proyecto de ciudad, porque es un articulista imprescindible, porque funda periódicos y revistas, es decir, porque cree en la libertad de opinión, que es muy importante y más en esa época y en ese sentido no solo funda varios periódicos de revistas y diarios, sino que además crea la Asociación de la Prensa de Ceuta. La crea en 1906, por eso tenemos una de las asociaciones de la prensa más antiguas de España. Él es muy participativo en sociedades, pero en sociedades que tengan una relación clara, limpia y moderna con respecto a la relación norte-sur. Y en ese aspecto en el Centro Comercial Hispano Marroquí es donde él se va a sentir más cómodo. El Centro Comercial Hispano Marroquí de Ceuta es la gran entidad cultural de nuestra ciudad. Allá pertenecen banqueros, abogados, farmacéuticos, médicos, toda la intelectualidad local. En esta foto, por ejemplo, podemos ver a Miguel Sala Igual, que fue médico y propietario del Teatro Apolo. Tenemos aquí a don Matías Carmona, fundador de Cofradías, primer práctico del puerto, al banquero Jacob Benazayac, al auditor de guerra, dueño de periódicos, segundo cronista oficial de Ceuta, José Encina Candevás, a don Julián Francisco de las Heras, que fue abogado, periodista gaditano, alcalde, a Miguel Ortiz, farmacéutico, fundador de la Cruz Roja de Ceuta en el siglo XIX, a uno de mis personajes favoritos, el doctor Joaquín de Huelves, temprado, doctor en Derecho, doctor en Medicina, espiritista famosísimo internacional, tiene montañas de libros de espiritismo, habla de él Menéndez Pelayo, los esedosos españoles, es un personaje que se sale de lo de lo normal, aquí estaba huido, don Joaquín García de la Torre, impresor, depositario del ayuntamiento, alcalde, director de periódicos y el propio Antonio Ramos. Esta es una de las fotografías de la oligarquía cultural de comienzos del XIX, más interesantes que conservamos. Antonio se rodea de gente joven que quiere trabajar la historia de Ceuta, que quiere trabajar la historia de Marruecos y tiene una tertulia, le llaman la tertulia escuela trabajadora a la que pertenecen los Gider, Recaño, Chiriqui, Ibáñez, pero también personajes como Beybeder, como Arqués, Gider, ya digo, unos personajes importantes y de ese grupo saldrán libros como por ejemplo La Ceuta Antigua y Moderna de Chiriqui y otros muchos que nos permiten saber cómo era la ciudad de finales del diciembre y comienzos del XX. En 1907, aproximándose el centenario del 2 de mayo, al alcalde de Ceuta de la Sera se le ocurre hacer un homenaje al Teniente Ruiz. Se lo encargan a Antonio y Antonio Ramos lo hace de la forma que él mejor sabe, que es, sobre todo, organizando un libro. Un libro en el que participen escritores de toda España y hace este libro que ven ahí, que es el libro que le dedica al Teniente Ruiz. Fruto de eso es su nombramiento como cronista oficial de Ceuta. Él va a ser un cronista dinámico porque potenciaba la imagen de Ceuta fuera de la ciudad gracias a sus artículos y a sus conferencias, pero también trabajaba la historia local y la trabajaba haciendo fichas, escribiendo artículos e investigando temas curiosos como por ejemplo el léxico local de los marineros o la toponimia de la ciudad. Es decir, no se quedaba solo en estudiar manuscritos y documentos que también lo hacía. Cree mucho en la educación, cree muchísimo en la educación y funda escuelas para obreros y sobre todo una escuela, intenta crear una escuela de artes y oficios para lo cual consigue el solar y hasta algo de dinero, pero no llegará a poder ponerla en marcha pues entre otras cosas porque muere muy joven. Pero la educación era básica para él. En el campo de los archivos y las bibliotecas también se ha de moverse. De hecho, a propuesta del archivio bibliotecario Cayetano González Novelle, también periodista, fue uno de los que organizaron en los años 90 el archivo municipal junto con Juan Mena y ellos con un personaje hoy también olvidado que es Muñiz y Terrones, pues consiguieron poner las bases de la Biblioteca Popular de Ceuta. La Biblioteca Popular de Ceuta que fue un proyecto primero de Antonio Ramos, luego después de Giver, quien realmente consigue darle forma mandando cajones y cajones de libros a Ceuta es Muñiz y Terrones. Otra dimensión de su pensamiento social es que él fue el fundador de la barriada del Príncipe en 1910. La creó con el nombre de Buenos Aires, le dio nombre a todas sus calles y él quería que fuera una barriada una barriada industriosa, una barriada en la que los trabajadores que entraban y salían de la ciudad pero sobre todo los trabajadores de las fábricas de conservas de la Almadraba y de la propia Almadraba tuvieran unas condiciones dignas para vivir. Es lo primero que pensó efectivamente como siempre fue en la escuela. En el año 1913 el general Alfau es nombrado alto comisario de España en Marruecos y crea un equipo con el que tiene un proyecto para Marruecos. Forma parte de ese proyecto Antonio. Antonio va a hacer en Tetuán lo que él sabe luchar por esa convivencia por esa forma de trabajar. Aquí lo vemos por ejemplo haciendo la anfitrión de Franco Rodríguez del periodista monárquico y se va con él. Le prometen unas condiciones laborales importantes pero lo cierto es que no se cumplen porque a los pocos meses al FAU CAE entra Marina y Marina no lo respeta allí. Y aunque le hace promesas el Jalifa de un puesto y demás que además lo nombran está en el nombramiento ahí aquello no se materializó y Antonio se tuvo que volver de Tetuán más pobre que nunca y con más deudas que nunca. Aquí su último gran éxito fue organizar desde la Secretaría los Juegos Florales de 1918. Unos Juegos Florales que contaron con el criminalista de moda que era Gerardo Doval como mantenedor de los Juegos y bueno pues los Juegos Florales consistían en una serie de concursos de actos de conferencias de bueno lo que se llevaba entonces en el mundo sociocultural. Pero él hacía algo que es lo que nos parece a nosotros muy moderno cuando hacemos ahora un congreso en Ceuta y es pero vamos a conseguir que salga en la prensa nacional pues él lo hizo salió en toda la prensa nacional pero también salió en la prensa francesa y en la marroquí y él hacía excursiones para que la gente conociera Marruecos y los llevaban a Tetuán a Tánger vamos que eso que creemos que lo hemos inventado nosotros hace 20 años Antonio lo estaba haciendo en 1918 ahí vemos por ejemplo un grupo la reina de los Juegos Florales y su corte con el intérprete Cerdeira en en el palacio del Bajá de Tetuán pues bueno en esa excursión y aquí tenemos la portada de Fígaro con la la foto de la reina de los Juegos Florales de Ceuta que debió tener mucho éxito porque en los del 23 volvió a ser reina de los Juegos Florales y en los del 26 también me parece a mí que dejó de serlo nada más que porque se casó o que el padre ascendió a coronel porque porque si no una de las cosas de las grandes frustraciones de los últimos momentos de Antonio fue un libro que él montó a petición del Ministerio de la Guerra que se llamaba Precisiones Geográficas ese libro se hizo se encuadernó y se mandó al Ministerio no se publicó nunca desapareció y no se sabe dónde está solo nos quedan galeradas y borradores esa misma suerte sufrió su historia de Ceuta en seis volúmenes que también se entregó al Ayuntamiento de Ceuta el alcalde del momento se lo llevó y nunca apareció esa historia de Ceuta en general las obras de Antonio no han tenido suerte Antonio fue languideciendo con su enfermedad la falta de penicilina y de medios pues hizo que que muriera muy joven con menos de 50 años en 1919 esta era la casa donde murió este es el patio de su casa y bueno su amigo Enrique Arqués mandó a hacer a Bartolomé Ross esta foto de la silla vacía que se había quedado en el patio de Antonio a su muerte Arqués intentó bueno hacer una ordenar el archivo la biblioteca de Antonio se perdieron muchas cosas hay muchos libros que han ido apareciendo en bibliotecas en la propia biblioteca de Arqués en la biblioteca por ejemplo de Julio Caro Baroja aparecieron cosas de Antonio bueno al final quedó un pequeño archivito aquí lo tenemos tenemos algunas de las pinturas de Antonio Antonio pintaba y bueno pues de esto lo último que quedó lo conservaron los Orozco uno de los grandes problemas que ha tenido el archivo de Antonio fue la pérdida de un libro un libro que era la lista de caballeros de hábito de Fray Cristóbal de San Felipe un tomo muy importante para la genealogía y la heráldica de nuestra ciudad es este libro de aquí que él tenía en su archivo que lo prestó su hermana al historiador Ferrer Bravo y que cuando muere Ferrer Bravo en 1936 en Baleares el libro se pierde desde el 36 lo hemos estado buscando y hace unos años conseguimos encontrarlo en subasta lo compró la ciudad autónoma de Ceuta y hoy en día está en el archivo general y está digitalizado y en la página es uno de los mejores homenajes que podíamos hacer a Antonio que era recuperar la pieza más valiosa de su archivo la otra pieza valiosa de su archivo era la historia de los Cherifes que publicó precisamente con prólogo de se publicó con prólogo de Julio Carro Baroja porque se lo compró el arqués la memoria de Antonio se fue se fue poco a poco evaporando la monarquía bueno pues no no hizo ni mucho ni poco en su favor pero la segunda república sí la segunda república le dedicó una calle le hizo homenajes que es el discurso por ejemplo del alcalde socialista David Valverde fue un discurso muy emotivo y muy que lo conservamos sobre Antonio y durante la dictadura en el año 49 a los 50 a los bueno a los 40 años de la muerte de Antonio se puso una placa en la casa donde había nacido placa que hoy en día no se conserva cuando se cayó la casa la placa se perdió y no se ha vuelto a reponer y lo cierto es que bueno pues poco a poco toda esa memoria ha ido desapareciendo y hoy por hoy queda poco había un retrato suyo en la sala de concejales del ayuntamiento de Ceuta que desapareció bueno que se fue retirado cuando se eliminó la sala y el centro de Ceuta también tenía un retrato en su biblioteca que tenemos hoy día guardado en los años 80 hay que destacar la labor que hizo Alberto Baeza por recuperar algunos de sus textos ahí tenemos por ejemplo la reedición del libro de Jacinto Ruiz o la edición de Ceuta 1900 que eran los textos que había hecho un recorrido sobre la ciudad que había hecho a principios de siglo Antonio para Manuel Ortega Ortega hizo unos anuarios a partir del año 17 y en el anuario del 17 le encarga unos textos que se publican con la firma de Antonio y que con posterioridad perderán la firma bueno y nada más decir que es un personaje interesante perdido olvidado cuyos libros pueden encontrar en nuestra biblioteca normalmente el archivo pues está abierto en el archivo general y nada más muchas gracias te sucesor un señor que se picó y se pierda en nuestra biblioteca a la sitzt y se muestra que se publicó que se publicó que se publicó esa franja o solo